Volviendo a conectar mi internet. Por fin ha vuelto la conexión. Chani, tú tienes tanto que contarlo. Tanto que contarse. Y hay alguien más que quiere verte. Una buena ocasión para hablar y conectar nuevo en la oscuridad. ¿Por qué no me dicen quién me quiere ver? Mi novio o algo así, ¿no? Porque ya somos novios, Castile y yo. O sea, Castile y yo ya somos novios. No sé de qué está hablando. Hace unos días que hemos retomado las clases desde que ya no soy soltera y la verdad es que curiosamente no ha cambiado nada. Pues, ¿qué va a cambiar, hija mía? Nidia, hola. Solo sé que ella es la inocente porque es la prota. A ver. Dijimos que íbamos a ser putonas desde el principio que iniciamos este juego. Así que no me vengan con cosas y tú menos yo. Todavía no he tenido tiempo de ver a mi novio desde que he formalizado la relación. Esa palabra me sigue pareciendo irreal. El rockero. Esta mañana trabajaba bastante en mi memorial. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Pues vete a la vuelta de la esquina. No me cuentes tu vida, mi amor. Voy a tomar un poco de aire. He cogido mis cosas. ¿Cómo que va a dejar? ¿Va a dejar el teléfono? Nos van a llover. Los pinches números nos van a llover. No, hombre. Lo más duro es no tener noticias de papá y mamá. Pero supongo que estarán preocupados y que cualquier día se presentan por aquí. Hay mucha gente en clase. No te veo que estés en clase, mija. Yo no te veo. O sea, hay mucha gente en clase pero todavía ni hemos salido del pasillo. Cuando te salió del ascensor, Alexi ha venido corriendo hacia mí. ¿Qué te pasa? No, Alexi, ya ni me vengas. Debra. No manches, me da un asco que me diga Debra. Me hierve aquí. Me enerva. No. Ya le puse Debra y ya ni modo. No se puede cambiar. Ya tenemos cobertura de nuevo. ¿Qué? ¿En serio? En tazón o segunda noticia corrida como pólvora. Prefiero vaginamiento. Al momento he visto a los estudiantes a balance sobre sus teléfonos móviles para comprobar que los rumores eran ciertos. No puede ser. Voy a buscar mi teléfono, Alexi. Ay, Dios, nos vemos. Creo que no lo voy a ocupar. Lo ocupa la pendeja. Tengo dos barras de cobertura en mi teléfono. ¿Qué es lata? He intentado navegar por internet. ¡Sí! Tengo que hacer es llamar a papá y mamá. Ok. Qué alegría poder hablar contigo, por fin. ¿Y de qué me habla mi mamá? Estamos bien. Ajá. ¿Y qué pasó? Estábamos pensando en ir a verte finales de la semana. Van a venir a verme. Y va a estar casi... Yo voy a decir... ¡Ah! Tus súbditas. Cámbiale. No, Joe. Tú decidiste. Ni modo. Yo aquí te vengo a enseñar lo que son las consecuencias. Acciones y consecuencias. Ni modo, te aguantas. No, no es mi culpa ni de verga. Y si vas a decir que es mi culpa... Te baneo. Ni modo. Estate atenta a tus consecuencias. Pues claro. No creías que te íbamos a dejar sola durante tanto tiempo sin tu familia. Bueno, pues yo estaba muy bien, la verdad. ¿Recibiste mi paquete? Ah, sí. Sí, lo recibí y lloré. Lloré mucho, mamá. Pero amar a Joe, ¿por qué sufro? Culpen a Joe. Sería un tanto embarazoso. Ya es normal, jaja. No te preocupes. Tu padre lo entenderá. Bueno. Una última cosa. ¿Qué tal las clases? Pues bien, mamá. No ha pasado nada de nuevo. Vámonos. Mi madre no quería dejarme ir sin tener manera de contactarme llegar esta tarde. Tengo muchas ganas. Vámonos. Vámonos. Otro mensaje. No puede ser. Es de Castilnao. Nos dice Debra aquí. Hijo de tu putinibaba. Estaba pensando en ti. No ha dicho nuestro nombre. No estaré en la facultad en toda la semana. Espero que podamos vernos el fin de semana que viene. Te echo de menos. He tenido que leer el mensaje por lo menos cinco veces para asegurarme que era el porque te sorprendes tanto. Es nuestro novio. Y es famoso. Ese interés tan especial es toda una novedad al responder al momento. Espero poder vernos este fin de semana. No. ¿No dijeron a tus papás que iban a venir el fin de semana? Cositas. He ido a la clase de inglés. Yo la más bilingüe. La clase va muy rápido. Vas al comedor. Te acompaño. No, Melody. Yo no iba para allá. Puta madre. Yo no voy. Yo ni iba para allá. Pinche vieja cagada. Llena de mierda. Este ni es el... Este ni es el comedor. Mira, Melody, lo que vas a hacer. Puras pendejadas. Las pendejas y nos hemos sentado juntas en una mesa. ¡Oh! ¡Hue el puto de capa! De mierda. ¡Que no, Melody! ¡Que yo no quiero estar contigo! ¡Entienden una vez! Mentira, no es broma. Quería decirte que en cuanto a la exposición Viquica del otro día... Bueno, no éramos el dúo más energético. Apestábamos. Pero pues bueno. ¿Qué te quiero decir? Era tu culpa. Eres muy pesimista. No, no estuvo bien. Es que estabas tú en ella. Así que no podría estar viendo esa presentación. Sé que son... ¿Y qué tal está Chan? Y sé que son amigas. Llevo sin verla varios días. Ajá, ¿y qué te importa? ¿Y a ti qué vergas te importa? Es mi deber como asistente del tutor. Es normal que conozca los nombres de todo el mundo. Ah, sí, es cierto. Se me había olvidado que tenía esa responsabilidad frente al resto de estudiantes. Mucho que no has trabajado con el señor Saidi. Últimamente había mucho trabajo y mi presencia no era del todo necesaria. Ah, es que tengo una friendzone como Nataniel. ¡Ah! ¿Y qué te pasa? ¿Y qué sientes de que aún así Nataniel y el señor Saidi me prefieran a mí? Le prometió que no dirían nada muy pronto lo sabrás. ¿Qué? ¿Está planeando un plan conspiranoico contra mí? Como que vamos a coger no digas estupideces contigo ni a la esquina, pendeja. Voy a aprovechar un rato del Duel tiempo antes de ir para allá. Vale, como quieras. Zorra de mierda. Zorra de mierda. Chani ha dicho... Momento de orgasmo. Chani ha dicho que volvería pronto. Por la tarde no debería tardar en llegar. No debería. He esperado 10 minutos antes de reconocer la silueta cerca del portal. Me ha acercado a ella muy contenta. Bueno. ¡Chari! Soy yo lo que te provoca ese efecto. Sí, Chani. Verte siempre me produce placer. Soy una experta en las artes adivinatorias. Claro que sí. Soy una mentalista. Eres una mentalista, mi amor. Tú sé lo que quiero hacer como Barbie. Puede ser que empiece a conocerte muy bien. Tú sabrás. Ve a clase con Chani. Puta madre. Yo no quiero volver a ver a la puta de medol y de mierda. Que tenemos todos los atapuntes para ti, señora. Me ha llegado el profesor. Vámonos. Corre. Aquí no era. Puta madre. Me confundí. He llamado a Chani y voz baja. ¡Sí se preocupa demasiado! Estaban preocupadas por su hija. La pobre Chani que hace urbex y todo tipo de experiencias raras. Ya te puedes imaginar que ese tipo de cosas me las guardo para mí. Guárdate todo lo que quiero. Me voy a dejar de hacer eso con Chani. Por Dios. Yo quería ruta a Chani. Todos. Todos fuéramos. Podríamos quedar una noche. Oh, sí. Podrías contarme tu fin de semana. Oh, es que ya tengo novio, mi amor. Por lo mismo vuelve la semana que viene. Entonces nos vemos esta noche en tu cuarto. Esto está un poco prometedor, Chani. Pero bueno. Pero bueno. Ni que fueras el señor Saidi como para que me venden todo un chisme, ¿no? Entero. Puedes salir. Soy libre. Soy libre. Debería estar rubia. Sí, cierto. Ahorita que veamos se casi lo cambiamos. Cuando queremos de ver con él. Oh, para que digamos nueva. Yo me reinventé cerrando ciclos. Cerrando ciclos pero la inversa, ¿sabes? Ya sabes que es mi vida. Si quieres podemos ir a tu cuarto. Con mucho gusto. Vamos a tu cuarto, Chani. ¿Dónde está el cuarto de Chani? Mi madre se niega a quitar los muebles y todas mis cosas cuando era pequeña. Ah. Bueno. Y creo que... No creo que tuvieras unos cuernos ahí cuando estuvieras pequeña. No lo creo. Parece haberse detenido en mi cuarto como cuando tenía siete años. Y mis antiguos dibujos. Ay, pero eso es muy bonito, ¿eh? Eso es... Desde entonces sí he tenido prácticamente los mismos gustos. ¿No es cierto? Yo no veo rusa por aquí. Mi madre aprovechó para liberar su nostalgia. Sé que es una buena madre. Muchísimas gracias. Claro que sí lo es. Parece que la tormenta ha pasado. Si tú supieras... Muchas gracias. Si tú supieras se han pasado todas las cosas en una semana. Tengo la sensación de que ha pasado un año entero. Me estás intrigando. Ni siquiera sé por dónde empezar. Es que tengo novio. Recuerdo que te dejé solas con Castiel. Es que Castiel es mi divino. Es mi divino. Parecía querer hablar contigo. Pues es que sí. Mira, verás. Cositas pasaron. Algo me dice que ya no termina todo. Ay, ¿cómo lo haces? Eres adivina. Eres una brujilla. Eres muy expresiva. Te la veo en la cara. Bueno, es que... También yo, ¿eh? Que se me ve todo en la cara. Esta cara. Así que la vio. Así. Dijo. Regresó con Castiel. Fue complicado. Bueno, estuvo raro. Aparecieron fotos de nosotros en el periódico y bueno, no fue una historia de una sola noche. ¿Y cómo reaccionaste? Ni siquiera tuve tiempo de pensar en ello. En otro sitio. No me conformaba con una única y exclusiva noche en su cama. O sea, para toda la vida, ¿no? ¿Me entiendes? Al fin de semana Castiel vino para hablar conmigo. He contado a Chani la larga charla que tuvo con Castiel aquella noche. No, y pues nos hicimos novios. No, hombre. Hubieras visto cómo se inclinó hacia mí. Me rogó para que regresáramos, Chani. Es que yo soy indestructible. Soy irresistible. Así, ¿verdad? Todo ha sido muy rápido, ¿no? No sé, y además teniendo en cuenta que Castiel siempre tiene detrás una banda de fans. Ahí eso sí me daría. Me daría cringe. La pareja es algo complicado. ¿Todavía no habéis hablado de eso? De verdad es que no. Hemos hablado principalmente de lo que sentíamos el uno para el otro. No hemos entrado en esos detalles. Bueno, ya se verá. Bueno, ya lo sabes todo, mi amor. ¿Recuerda? ¿La más importante es que estén todo bien? Pues sí, yo siempre estoy bien. ¿Pedimos unas pizzas? Ay, no empieces, Chani, que se me van a trojar. No están en tu compañía ni en la mía. En estos momentos parece que la facultad está vacía. Es que no nos quieren. Y Yelen menos me quiere. No, esa pinche vieja. A toda pastilla, Mara. Dice. A toda capa, Mara. No, esa pinche vieja, la Yelen. No, hombre. Se pasa el día manifestándose a favor de la ecología hablando con sus plantas. Además, si compañeras hacen cosas juntos de vez en cuando. ¿Qué hacen? Los conciertos de Urbex. ¿Y qué? Pero no tenemos los mismos intereses, se nota. O sea, como que la diferencia de camas se siente y se nota. Digamos que hago todo lo posible porque nos llevamos bien. Pues no, ¿qué te digo? Pero es muy simpática. No lo sé. Acabas de decir que apesta y una vez que es simpática. ¿Saben qué puede contar conmigo? Bueno, pues bueno. Tú eres una de mis amigas más cercanas de bra pinche, yo hija de tu chingada madre que me lleva a la... Me lleva a la... Pero bueno. Chani y yo hemos seguido hablando durante un buen rato mientras comíamos. He escogido en mi teléfono su mensaje de Nat. ¿Cómo? 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 ¡El amante! ¡A toda hostia! Hola, nos vemos este jueves por la noche. He respondido la mirada inquisidora de Chani. Es Nataniel. Quiere verme. ¿Cómo? ¡No lo sé! ¡Siempre he estado enamorado de mí! Eso es lo que me gustaría que habláramos. La última vez que quise hablar contigo me planté en la cafetería y era el día de la gala. Nunca ha sido el momento, por eso prefiero preguntarte antes. Me sorprende viniendo de Nataniel. Creo que le estás dando demasiadas vueltas. Sí, no creo que estés... No creo que siga enamorado de mí. Mi lema es ¡Atrévete y verás! O si estará enamorado de mí. Ah, no te quedas, Chani, no. Yo ya lo superé. De todas formas, había dicho que estaba disponible. Pero me pregunto de qué querrá hablar. Quiere regresar conmigo. Nos vemos el jueves. Venga, acabemos la pizza. He ido a mi cuarto a dormir. Me pregunto por qué quiere verme. Puede que haya decidido contarme más sobre su situación. He olvidado por completo poner el despertador. ¿Cómo? Tengo 15 minutos, pinche vieja pendeja. Órale, vamos a levantarnos. ¿Quién es? Abra, por favor. ¿Cómo no? ¡Ay, sí! Voy a abrir. ¿Qué tal si me robas? Lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? He dormido usted toda la noche con la luz encendida. Ah, ajá. ¿Y le importa qué? Siguen encendidas. ¿Qué? ¿Queré algo? Durante mi ronda de matutina a las 4. 36. ¿Qué está haciendo en mi cuarto? Este siento que a lugar de odiarnos siento que quiere con nosotras, ¿sabes? Me viene valiendo pito. De todas maneras es mi habitación y lo que quiero lo hago. Mari, no empieces como que... Ay, te tómicas mamadas. Sin embargo, no había ningún ruido. A las 4 de la mañana y supe que estaba durmiendo. La oí roncar. Es un puto acosador de mierda. ¡No, hombre! ¿Me deja en paz? Eh, adiós. Supongo que tenía la intención de saltársela. Tenía en cuenta que su próxima clase empieza a nos... ¿Aló, policía? ¡Aló, policía! ¡Quítenme a este pendejo! ¿Quién se fija en eso? Dice... No, simplemente había olvidado poner el despertador. No te preocupes. Tiene una excusa para haber dejado la luz encendida. Tengo prisa. Ya me voy. Adiós. Sálgase de mi cuarto. Bye, bye. Adiós. Escucha a los alumnos coger también. Yo con Castilla yerno. He abierto la puerta lentamente. Hijo, ya todo el mundo llegó. Quiero ver a la persona que ha llegado tarde y que por favor cierre la puerta porque si no hay corriente. Profe, no me hable así que yo soy el amor de su vida. Lo siento. No se preocupe. Por esta vez no... Llego yo. ¡Lo siento! Y él... No se preocupe. Por esta vez no pasa nada. Acabamos de empezar la clase y todavía siento yo. La privilegiada, mi amor. La que ama al profe. La favorita. La más favorita. No se dan pasos por la ciudad ni tampoco por el baño de la facultad. Vamos a analizar un gran clásico. Pues bueno, señor. De Jackson Pollock. ¿Quién es ese? Bueno, que dice que hay gravatos y cositas. El chamánico. ¿Qué era chamán? El Pollock. Pero ya puedo decirle con quién trabajar, ¿eh? ¿Cómo que con quién trabajo? ¿Preparen psicológicamente? No, yo no quiero trabajar con Melody. Así que Melody estará con Debra. Me llamo Debra. Melody estará con Debra, Yelen, ¡Echare! ¡No! Y ahí escribiendo la pizarra me lleva a la verga. ¿Y qué supone que tenemos que ser en grupo? Con la Yelen, con la Melody, sin nombre, puras viejas envidiosas. Os daremos todos los detalles. Bueno, y volviendo a lo que decíamos, Jackson Pollock fue escultor. No, pues no, no, señor. No, señor. No, no. Bueno, la clase ha sido espectacular. Como siempre, ese profesor es muy bueno en lo suyo. Sí. Nos puso con grupo con las hijas de su putísima madre. ¿Te diste cuenta? Bueno, ir a comer. Chalito solamente piensa comer. No te estás dando cuenta que nos pusieron en un grupo. Con la Melody, me he pasado el resto de días en la compañía de Chani. Bueno, pues ya qué. He cruzado el patio esperando ver la sileta de Nat. Eugenia, no estoy echando un grito para que me ayudes, pero es que ya va a salir Nat, Daniel. He cruzado el patio esperando poder ver la sileta de Nat. ¿Hola? Entonces, ¿querías verme? ¿Te apetece que vayamos a un sitio algo más tranquilo para hablar? ¿A dónde me quieres llevar? Dios mío. Solo conozco un lugar en que ninguna mirada indiscreta podrá alcanzarnos mi casa. ¿Cómo? Hombre. Gente, uno quiere ser fiel. Uno quiere ser fiel y no ser una debra. Pero miren, me pusieron el nombre y justamente voy a su casa del nombre. Hombre. No sé qué esperar a que me respondiera, pero su invitación me ha dejado impactada. No vivamos un día y ya seremos infieles. Me estoy deseando pegar tu pizza. Sigue siendo el mismo que en el que vivía cuando iba al instituto. No esperes nada extraordinario. Bueno, una vez dormimos juntos, sí que no pasa nada. Mientras tengas miedo de que Blanca te coma viva, te voy a ver bien. ¡Ay, tu gatita! ¡Dios mío! ¿Dónde vives en el callejón? Nos hemos detenido frente a una puerta azul. Siento el desorden. Últimamente no tengo tiempo de ordenar. Casi nunca estoy en casa. No te preocupes. ¿Tu manera es esto? Se va a desordenar. Digo que puedo identificar el estilo de Natsu. Biblioteca se llena de novelas policíacas. Hay algo de ropa en el suelo y la basura está a rebosar. Tiene un delicioso olor a la vela perfumada de vainilla o algo por el estilo. Clayó la más gater. He notado que alguien me presionara la pantorrilla con fuerza. ¿Cómo? ¡No! ¡Otra vez la rodilla! ¡No! ¡Otra vez la rodilla, gente! ¡Oh! Es buenísima. Ah, es la gata. Es la gata. Es la gata. No te creas un felino muy feroz que devora mis cortinas. Nadie lo diría. La he cogido en mis brazos y he ronroneado al instante. He sentado en la silla junto a su escritorio. He sentado en la cama frente a él mientras observaba a Blanca sobre mis rodillas. Se ha quitado su abrigo y tiene la mirada perdida. Está pensativo. ¿Qué piensas, Nate? Querías hablar con... ¡Ay! ¿Por qué te quitas? ¿Por qué te quitas la chaqueta? Pero bueno. ¿Quieres hablar conmigo? Pues aquí me tienes. Sí, estoy empezando a arrepentirme. ¡Venga! ¡Dime lo que tengas que decir! Mira, ¿lo creas o no? Eres para mí lo más parecido a una amiga. Claro que sí, porque quisieras que fuera una novia para ti. No tengo nadie con quien hablarlo y Amber no está preparada para escuchar eso. Estás en la friendzone. No importa lo que hagas, siempre estarás en la friendzone. Soy su hermano. Así que todo lo que le cuento le perturba demasiado. Estás empezando a preocuparme. Necesito hablar de ello porque quiero salir de esta. Y no soy ese tío del que hablan los rumores. Soy mucho más que eso. Sé que de tanto inventar excusas en lugar de decirte la verdad yo corro el riesgo de perderte como amiga. Puedo ser más... Digo, digo, no, tengo... Tengo... Tengo acá. ¿Preparada para escucharme? Sí, Nat. Estoy preparada. Si has venido hacia mí para pedir ayuda te lo agradezco. No podrás ayudarme pero podrás entender mejor. Ok. Claro lo que tú digas. La tristeza que percibió en su mirada me ha dejado desconcertada. Entonces vas a contarme de una vez por todo lo que te dedicas o qué te está pasando. Estás trabajando aquí para un gran cartel de drogas. Esto fuera sorpresa. Si ninguno de ustedes me hubiera dicho que es drogo y que quizás que tanto ya no me sorprendo porque ustedes muchas veces me dijeron. Muchas veces me dijeron pero fijamos demencia. Para un gran cartel de drogas rebominemos. ¡Wow! Nunca lo imaginé. Y ahora viene la por mí. ¡Oh! Dios mío esto es impactante. Nunca lo imaginé de ti. Me he quedado boquiabierta. Esto parece que ha quedado en una película me ha amenazado de muerte. Y si no sigo trabajando con él. Ellos me lo van a matar. No mames. Son capaces de todo. ¿Cómo? La he cagado durante todos estos años. Me he equivocado de camino. Si ya te has equivocado. Y tú me has recordado la importancia de elegir el bueno. ¿Porque yo? ¿Cómo? Déjame contarte desde el principio. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo qué? Todo empezó después del instituto. Tuve que hacer frente a mis necesidades económicas yo solo. Eso es muy difícil. No van a dejar tieso. Me voy a pegar un tiro en la cabeza. Mi madre seguía enviándome dinero en contra de la voluntad de mi padre. Oh, ok. Y un día tuvimos una fuerte discusión sobre la manera en la que ella gestionaba la carrera de modelo de mi hermano. O sea, se gastaba todo. Aparte, en ese momento tuve que arreglármelas yo solito. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué su diálogo se fue hasta la puta? Tuve un mal encuentro algo así como tú en aquí el callejón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué sale aquí? El puto diarco de mierda no me deja apreciar a Daniel. ¿Por qué está ahí? Puta madre. No importa. Está hasta arriba. Me está... Chicos, me están traficando y me vieron. Ok. Intenté hablar con ellos para salir allí. Les prometí que podían ganar aún mucho más dinero. Ok. Pensé haber actuado de una manera inteligente, pero desde aquel día no he podido liberarme de ellos. Me han utilizado para desarrollar el mercado. Me han utilizado para desarrollar el mercado y subir peldaños. Sí están viendo. ¡Ve a la policía! ¿Al acabar el resto de mis días en la cárcel? No, pero eso quiere decir que tú... ¿Vendes droga? Ay, ya por fin se acomodó. No, al principio solo daba consejos sobre la manera de hacer que el negocio funcionara. No mames. ¿Dónde vender? Observar las zonas donde venían los demás para no tener problemas. Te voy a llevar la... Dos, te va a llevar la policía. Dos, te dejan tía sueño. ¿Si estás pensando bien, Nathaniel, o qué te pasa? ¿Estás qué? ¿Tragando camote? ¿Qué estás haciendo? Al principio me convenía y me pagaban tan bien. Las cosas dieron un drástico giro. Tuve que dar órdenes a unos tipos que trabajaban para nosotros. No, y te ganaste enemigos. Empecé a gestionar la red de vendedores. Les digo dónde deben ponerse y analizo el territorio en el que vendemos. No. Esa droga se vende a gente vulnerable, yo lo sé y la culpibilidad no me deja dormir, así que termina actuando a mi manera. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Cuando me hacen pasar droga, la sustituyo por una mezcla de plantas inofensivas antes de que circule por las calles. Yo ya no sé qué es peor. Ya no sé qué es peor, que estés vendiendo droga o que le estés mintiendo a tus jefes que te podrían matar, que estás vendiendo droga y que en realidad pues no son eso porque son unas pinches plantitas de qué? ¿Margarita? ¿Yerbabuena? A la verga. ¿Y qué haces con la droga? La tiro. Plantas inofensivas, dice. Les vende manzanillas. Casi manzanilla esa verga. Pero ese tipo con el que trabajo se terminaba dando cuenta. Pues sí, ¿eh, Daniel? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? No, es que esto, esto, esto es cilantro. El pinche, el pinche que le trajeron la droga. Esto es cilantro, güey. Esto es perejil. Perdón. Perdón. Ya. Por Dios, Nataniel. Es el mismo tipo que ririó a Nina la última vez, el que la tomó contigo y me hace chantaje. Pensaba que podía engañarlos, pensaba que eran idiotas. No, no creo, no lo creo. Creo que el idiota fuiste tú, mi amor. Pero esos tíos son peligrosos, saben lo que hacen, pues sí. No quería contar todo esto, no quería hacer que huyeras. Es que ya debe llegar un momento, Nat, de que debes superarme y no importa lo que yo haga, voy a huir. Me voy a ir con Castile, ya lo debes saber, pero bueno, sigo aquí, ¿no? Sí, tal vez la policía lo entenderá. No va a entenderlo, pendeja, pinche sucrete de mierda. Tu cerebro funciona como una, como de primer mundo, puta madre. Sobre todo teniendo en cuenta que estás haciendo una buena acción. Te deshaces de la droga, no sé por qué iban a arrestarte. No sé, no se me ocurre por qué iban a arrestarte. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Porque estabas vendido drogas, aunque estabas cambiando las drogas y estabas vendiendo manzanilla. No, ¿verdad? Hija de tu picha madre, está bien pendeja, está vieja. Pero también me convertiría en cómplice de todo y Amber también, en todo caso, es ilegal. ¿Cómo que Amber? ¿Cómo que Amber? Es la única que le confesé y ahora son dos. Ah, ok. ¡Ahora me van a matar a mí! ¡Genial! ¡Genial! Dice, en todos los universos, Spider-Man se enamora de Gwen y en todos esos universos nunca termina bien la historia de Nathaniel. Y yo... Y ya empiezo a arrepentirme si descubre lo que sabes. Puta madre. Todas esas razones hacen que me siga cuestionando sobre lo que hago. Cada vez es más complicado. Entiendo. Puede verme ingresar a prisión. No pueden verme ingresar a prisión. Cuando mi padre estuvo a punto de ir a prisión, la policía se lo llevó esposado. La situación la traumatizó. Nunca lo ha superado. No puede hacerle lo mismo otra vez. Aquí ya lo sé todo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo piensas salir de esta? Ay, sí, verdad. No tengo ningún plan. Sé que la policía ha abierto una investigación sobre él. En el fondo espero que consigan llegar hasta lo más alta de la red y que la desmantelen. Es que los primeros que caen son los chalancitos, ¿sabes? Como tú. Los pendejos que nada más van a entregar son los primeros que caen. Los grandes nunca caen. Puta madre. Tu nombre también podría aparecer y corregir el riesgo de que te detengan, ¿no? Eso forma parte de los daños colaterales, sí. Tiene que haber una solución tú no eres como ellos. Tú tiras la droga, a ver, pero no importa. Eso a la policía le viene valiendo pito. O sea, no importa que haya tirado que les haya dado manzanilla. A la policía le viene valiendo pito. Pero no puede ser a la cárcel, ¿verdad? No tengo antecedentes penales. Esos tíos llevan años de vanadismo a sus espaldas. También podría hacerme pasar por el tipo que se ha visto metido en todo esto por error. Así es como tratas de tranquilizarme. Creo que sé cómo acabar con todo esto, pero ¿qué piensas hacer? No te lo tomes a mal, pero te lo ruego. No te lo tomes a mal, te lo ruego, pero no puedo hablarte de ello. Puta madre. Tienes que confiar en mí. Digamos que hay un caníbal suelto en la ciudad y nos comemos vivos a los pendejos. Hemos intercambiado una mirada y me ha aguantado mis ganas de hacerle preguntas al respecto. ¿Por qué has cambiado de opinión? ¿Por qué has querido contármelo todo? Sé que puedo confiar en ti, pero no me habías contado hasta ahora. Creo que no te das cuenta. ¿Cómo? Sabes que eres la única amiga de verdad que tengo y que parece preocuparse realmente por mí. Eso él dijo confía en mí. Aparte de mi hermano. Esa confusión me perturba. No me quejo, también es culpa mía que quieres decir. Los demás, Rosalía, Prilla, Alexi, han tratado de tener más información al principio cuando me negaba contarlo. Pues es que también deben de saber ellos que eso no se puede contar y aunque se diga, pues, si alguien no quiere hablar sobre ello, pues no tienen por qué obligarlo, ¿sabes? Les he dado de lado y de tanto rechazar su ayuda han dejado de proponérmela. No entiendo, es que es algo complicado. Y luego todos esos rumores que hay sobre mí tienen su razón de ser. Bueno, es que yo también te encontré cogiéndote una chica en las pinches escaleras de la universidad, pero bueno, esas son cositas, ¿no? Detalles. Antes de que llegaras a la ciudad, la gente me definía únicamente por los rumores que había sobre mí. Sin contexto, sin nada, solo con verme en barrios de mala fama o al ver cambiar mi estilo y mi comportamiento. Él puede coger con quien quiera. A ver, pero no en vía pública. O sea, que lo haga en su apartamento, en la casa de ella, en un hotel, donde quieran, pero no en vía pública, no digan mamadas. ¿Qué pedo? ¿Saben qué es lo que me da curiosidad? Es de que Nathaniel siempre estuvo preocupado por sus estudios, no disfrutó su juventud, no nada, y él acabó así y Castiel, Castiel que le valía pito todo, literalmente, aún así lograba ser el número uno en las listas escolares, estaba, no sé, no me acuerdo si estaba en el cuadro, yo no me acuerdo, y él fue el que tiene más éxito ahora de todos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? No sé, eso, me parece sorprendente, quiero ser como Castiel, lo amo, pero también es mi ejemplo a seguir. Dice, pues, estuvo reprimido todas sus adolescentes, sí, pero a lo que me refiero es que casi siempre pasa eso, ¿saben? Las personas que se dedicaban mucho, mucho, mucho a los estudios son las personas que luego, no estoy diciendo que todas, pero son las personas que luego, después de eso, como que se quieren liberar o eso, y las personas que hacían un desvergue se ponen serios, no sé por qué, pero eso lo he visto muchas veces. Aprendió a cuidarse solo desde que siempre Nat se dejaba guiar por lo que veía. Consejo, moraleja de la historia, quédense con el rebelde en el colegio, sale bien. No, siempre sale bien, Lugi, nada más estoy diciendo que hay situaciones, pero no siempre. Y nadie está interesado en conocer la verdad. Todos menos tú, puede que haya sido algo duro al principio, he utilizado mi imagen y me he comportado contigo al que los demás. Dije, sale bien, ahora no, no me justifiques. No, 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 no digas que por mi culpa te quedaste con el rebelde. Tú eres la única que se ha molestado en aprender a conocer la persona a la que me había convertido y por eso te doy las gracias. Puedes darme un beso y así me das las gracias. ¡Ay! Nat, por favor, sé que no puedo coquetar contigo, pero mi cabeza está pensando tantas cosas. Nat, yo, y si quiero salir de allí necesito un consejo sano y externo a todo esto. Ahora estoy listo para aceptarlo. Hemos intercambiado una sonrisa cómplice, no sé qué decir, puedo simplemente escucharle. Hemos seguido hablando y he estado jugando con Blanca, lanzando una bola de aluminio varias veces. Me acababa trayendo de vuelta como un perrito, ¿sabes? ¿Qué le daría? Le hiervería. Acá, si él se ve que estoy con la Tanira a solas aquí. Aunque nos habíamos desviado del tema, no podía evitar ver a Nat de una manera completamente diferente. ¿Cómo es posible que su vida haya dado un giro tan drástico? ¿Qué te dice el Cap 11? Si eres su ruta, por eso es que se arrodillan en su imagen. Ah, ok. Ahora entiendo por qué los demás lo ven de esa manera y por qué para estar siempre a la defensiva. Se ha creado una curaza para no tener que soportar. Es que, ¿qué te digo? Se hace tarde y... Se hace tarde y si no me equivoco tienes clase mañana, ¿no? No me voy a ir. Tú también tienes clase, ¿no? Casi se arrodilló y nos habló. Casi se arrodilló de otra manera. De otra manera. Tú también tienes clase, ¿no? Sí. Sí, lo sé, pero no puedo ir. Tengo citas, cosas que hacer para ellos, pero te gustaría ir. Créeme, preferiría volver atrás y optar por otro camino diferente al que he elegido durante estos últimos años y poder ir a clase como todo el mundo. Pero no es tan sencillo. No lo es, pero no es imposible. Ojalá pudiera. Te acompañaré al campus. ¡Acompáñame! ¿Cómo que no estás obligado? Sucre de mierda. Sucre de mierda. Está obligadísimo a acompañarme. No intentes disodirme de acompañar y punto. Bueno. Me he despedido de Blanca que ronroneaba apasionadamente sobre la cama. Nat se ha puesto el abrigo y hemos salido al piso. Es que él no me supera, ¿eh? ¡No me supera, Dios mío! Es que ese hombre no me supera. Nos subimos a la calle en las tiendas para pasar más tiempo con él. No porque me pierda. Bueno, pues aquí está. Sana y salva enfrente de la facultad. Nat valoró mucho y que me hayas dicho la verdad. Y yo valoro mucho que me hayas escuchado con una actitud benevolente. Buenas noches. Que descanses. Echa un último vistazo hacia atrás antes de pasar la puerta de la facultad. Que descanses. le da un beso. ¡Ah! Le he echado una señal con la mano antes de llegar a la puerta de los dormitorios. Supongo que la sucriendo llevará a la policía con lo imbécil y asquerosa que es. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Por mucho que me sienta aliviada al saber por fin la verdad sobre Antonio Daniel, no puedo evitar preocuparme. No estamos hablando de pequeños delitos es una cuestión de reputación. Dios, le pusiste el nombre a Débora y ya anda de putilla. Es que es el nombre, es el nombre, gente. Mari. Podría ir a la cárcel y trabajar con unos cabrones. Nunca había imaginado que Nathaniel se metería en tantos problemas. Al menos consciente de ello y tiene ganas de cambiar, pero tengo miedo de que las cosas vuelvan peor, mucho peor. Me ha acostado y he apagado la luz enseguida, pensando en los reproches del responsable administrativo esta mañana. Ay, ya me da miedo el puto administrador de mierda. Puta madre. Realmente vuelvo a pasar esta noche para comprobar si he apagado la luz que me deje. Que me deje en paz, que me deje en paz, el pinche administrador de mierda. Aquí hay el E, no es que esté preocupada, pero bueno, seguro que termina apareciendo todas las cosas. Siguen aquí. Me he dormido pensando en las palabras de Nathaniel y creo que sé cómo terminar con todo esto. ¿Cómo? ¿Se imaginan? No, 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 no. No pensamos cosas raras. El último día de la semana es antes del fin y ya ha llegado. Voy a ver a mi cast. Ya le he cogido el teléfono. Te espero este sábado por la tarde para tomar el revelo a Hyon. Que tengas buen día. Puta madre, que trabajo, que tengo que ser adulta responsable. Me lleva la verga. Trabajando simulator. Me explotan simulator. Ahí he pasado muy bienes por la noche tranquila. Escuchando de fondo a Love Hip Hop. Nada mejor que eso para concentrarse. He aprovechado para repasar las clases de la semana y avanzar en mi disertación. He traído algunos documentos de la biblioteca. Hasta la mañana tranquilamente. Bueno, pues ya vamos a verlo. Tengo que ir a reemplazar a Hyon. Puta madre. Porque, ay, la pinche costumbre. Mira qué tetas tiene la niña. Pero bueno, ya, ya está muy rubia. La chica dorada ha vuelto. Así es, mi amor. Me pregunto si Hyona podía hablar con sus padres entonces. Que casi se gire y dice Oh my God, has cambiado otra vez el cabello y yo. Sí, uno siempre regresa donde fue feliz. Lo tema es que nos vimos estaban sus padres y que no hemos podido hablar del tema desde entonces. No es nada sin el bigote de la suerte. Aquí no hay bigote. El otro no lo daba un señor de la playa, pero aquí no nos dan nada. He acelerado para no llegar tarde. Será mejor evitar un comentario hiriente de Clemens. Puta madre. Explotador simulator a la verga. Yo ya no quiero trabajar aquí. Hola, me alegro de tanto ver a mis empleados venir al trabajo con una sonrisa. Hola, Clemens. ¿A una trampa? Llegas pronto. ¡Qué bien! Hyon y tú vas a poder ordenar la cocina. ¿Me deja en paz? ¿Me deja en paz? ¿Me deja en paz? ¿Me deja en paz? Un retiro espiritual. Pinche vieja ayahuasca. Pinche vieja ayahuasca. No, hombre. Son de esas pinches viejas que se van a la ayahuasca porque piensan que así iban a resolver esos pedos mentales a lugar de pagar un psicólogo. Bueno, ¿qué quiere? Solo le tiene que saber el tinte si es rubia natural. ¿La sucret sería rubia natural? ¿Le ponemos ese lore? Porque si no se va a quedar como pinche Ariana grande. Hola, llegas pronto. ¡Que hayas traído tu uniforme! No, yo ni de verga. Ay, no, señora. Tengo un outfit muy kawaii. Muy kawaii de Sony. ¿Tú qué estás diciendo, coreano? De veras. Me caes mal. La otra vez ya ni me acuerdo por qué me enojé contigo. Pero me he enojado tantas veces contigo que yo no sé qué está pasando. Espero que le dure. Nunca antes la había visto así. ¡Tan madre! ¡Tan madre! Prefiero animarla a no cambiar su actitud. Clement se cargará el servicio en el comedor así que sería genial si pudieras echarme una mano. Bueno, pues ya. Pues ya qué. Vámonos, estoy trabajando. A Hyon le voy a contestar lo que sea. ¿Ok? Porque la verdad ha difundido cosas, ha mentido. ¿Qué hizo la última vez? Ni me acuerdo. Pero me hizo sentir muy mal. ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor. Gracias. Bien seca. Clemens no deja ir y venía a entrar a la cocina en el salón de la cafetería. Te cedo a mi plaza de bra... ¡Puta madre! Me dan ganas de... Ay, Dios mío. Ya no quiero. Ya no quiero trabajar. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Ánimo! Si tienes cualquier problema, llámame. Y esta vieja ayahuasca porque me habla. Hombre, vaya a ser su retiro. Vaya a ser su retiro y déjeme en paz. Dos personas ha cogido por fin la única mesa del sol. Bueno, manos a la obra. Trabajando como estúpida. ¿Qué se les ofrece? ¡Ay! ¿Qué será, Lexi? ¿Y la rosa? ¡Ay! Es que este... Este... Me gusta mucho este señor de aquí. Me gusta mucho. Pediremos algo solo si nos prometes que esta noche vendrás con nosotros a tomar algo al sneak room. ¿Debo de ir o no debo de ir para mi imagen? A esos diles que sea. ¡Segura! No me afecta. Bueno. Ese estrategia es admisible, señorito. Importante, me dice. Y ahorita la Eugenia. ¡Ay! Es que debías de ir al sneak room para conseguir la imagen porque no me vi. No es cierto, Eugenia. Yo te creo. Por favor, esta noche el sneak room no tengo nada previsto. Continuación. ¿Nos vendría bien? ¿No crees? Bueno. Seguro que nos divertimos. No vas a ir igual creo. ¿Cómo? Yo quería. ¿Y Rosa? Ella prefierió una noche tranquila. Ay, pues sí, güey. No mames. Estaba en clase por la tarde y todo ha ido bien. Bueno, pues qué cosas. Dos test con jazmín. ¿Los test de jazmín? Los test de jazmín huelen horrible. Huele horrible. Saben horrible. Y huelen rico. Eso sí. Hasta luego. Bye, bye. Ay. Pero es que la más explotada. Pues ya que tengo que ir. Más o menos. Era la cafetería que activaba la alarma y me he marchado. Vámonos. Me voy a ir así como pendeja al sneak room. Podemos sentarnos. Pues ya. Vamos. Vamos a toda pastilla. Prilla. Hola, chicos. ¿También vas a la sneak room? Dejen a mi novia Prilla, por favor. Vuelve al campus después de un largo día de estudio. ¿Segura que quieres ir andando sola hasta allí? Tal vez podríamos acompañarla. No, nadie acompaña a nadie. ¿Cómo? Yo quiero estar solas con Prilla. Te va a venir de lujo. Mañana tengo que trabajar, pero tengo que reconocer que me muero de ganas. Sí, venga. Claro. Ven, aunque sea solo una hora. Bueno, no me vendrá mal, pero solo un rato. Pobre Prilla. Te rejeron al mal. Al lado oscuro. No hay mucha gente. Vámonos. Puedo tener un té doble. Ay, no digan. ¿Saben qué no he probado? Y no lo he comprado porque soy coda. La verdad, soy coda. Pero quiero probar un té de burbujas. Té bubble se llama. Bubble tea. Para los que saben inglés y son internacionales. Así es. Uy, se me antoja un montón. Pero no sé cómo sepa, la verdad. No sé si los conozcan. Son unos tés, según, que tienen unas burbujitas como cafecitas. Creo. Creo que es eso. En una mesa cerca de la barra. Mira quién está allí. Tengo la sensación que todo el mundo se ha desbordado en trabajo antes de las vacaciones. Sabía que en derecha había mucha carga de trabajo individual, pero a veces estoy agotada. Eugenia, yo sí quiero tener como que todo el level arriba con Prilla, porque pues, Prilla es goto. Prilla es diosa. En serio, y sin embargo, pareces tan fuerte. Yo diría que llevas a cabo tus estudios sin mayor dificultad. Es que ando muy puta. Me debo quitar el nombre de Eva porque ando muy puta hoy. Dios. Es posible, hago todo lo posible para convencerme a mí misma. Pero supongo que a veces me entra el pánico como a todo el mundo. Bueno. Con mi familia también soy así. Si no tienes ganas de perder el control de flaquear, hablar, digo, bailar, ya sabes dónde encontrarme, mi amor. Pidan cosas, pidan cosas, ¿eh? Vámonos. Me voy a emborrachar. Últimamente nos vemos muy poco. ¿Qué quieres, Alexis? ¿Qué quieres? La vida es complicada. Aquí el mundo. Aquí el mundo, por favor. Y se están poniendo todo aquí a coquetear en mi cara. Hombre. Para preguntar si tengo novio. No, le voy a decir enfrente de Prilla que tengo novio. No. ¿Estás con alguien ahora? No, en estos momentos solo con mi carrera de derecho. Coquetea con la silla. Oh, no, qué pena. De momento me es suficiente. Eso es lo importante. ¿Estás muy calladita? ¿Alguna novedad? Mi novio es el rockstar famoso. Bien orgullosa. ¿En serio? Sí. ¿Y? Y solo es el principio así que no quiero acelerarme. Mi naturaleza me obliga a hacerte un millón de preguntas pero me comportaré. ¿Quién es usted y qué ha hecho con Alexis? Oh, puta madre. De verdad, ¿estás enfermo, Alexis? ¿Tienes fiebre? ¡Está respetando mi espacio! Castiel se humilló tanto que me dio pena y lo coincide volver. Casi estaba de ruegue y ruegue hasta cinco y yo dije y yo dije ¿El chanimo? Hemos seguido hablando y es de la mañana. A la una de la mañana no, hombre. Iba a estudiar la prilla y iba a estudiar tantito. ¡Ay, un cupcake! ¿Se imaginan que me dé un bigote el cupcake? Sería épico. Uf, están todos borrachísimos, ¿eh? Me he tropezado con un tío. Perdona. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Estoy borracha? Estoy borracha. No hay problema. Hola, ¿qué tal? Bien, no tan bien como tú. Parece que te estás divirtiendo. Estabas en el bar, no te he visto. siguen cantando y riendo y aprovechar para abandonarles y hablar con Castiel. Puta madre. Perdóname, brilla. Perdón. Brilla, digo, brilla. Estaba un poco nerviosa siempre que viene este hombre, por Dios. Pasaba por aquí cuando... ¡Ay, la ve! Quiero decirle, la ve. ¡Sí, la ve! Me hubiera encantado pasar la noche contigo. Qué pena no haberte visto antes. Créeme, a mí también me hubiera gustado. Estás ebria. ¡Puta madre! Yo pensé que estaba nerviosa. Acabo de llegar, la sala en la que salíamos está justo al lado del bar, así que... Lo importante es que estás ahora aquí. Iba para casa, los amigos del grupo van a venir para componer. Puedo ver cómo componen. Compónme esta. Échalos, dice. Entiendo. Debes estar agotada después de un día de descanso. Digo, después de un día de ensayo. ¡Me puedo nerviosa! Entiendo. Debes estar agotada después de un día de ensayo. No del todo. Ha estado guay. Visto que Jules me enseñe un nuevo pedal de efecto con un sonido saturado. Pues yo no entiendo ni verga, cariño. Ya veo. Así que si ha tenido bien imposible vernos este fin de... Estás libre, ma... ¡No tenemos falda! Si no me la levantaría. ¡Ya estoy! ¡Podemos irnos! Prilla, te amo. Prilla, te amo, pero tú no estás entendiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando? Creía que todos ensayos durante todo el fin de semana y que no estabas disponible los próximos 10 años. ¿Priya? ¿Priya? ¡Priya! ¡Estabas oyendo todo lo que estaba pasando! ¡No tenemos falda! No digas mensadas, vale. Mi sala de ensayo está justo aquí al lado de Einstein. Y además no soy yo el que lleva más de dos semanas sin responder los mensajes. ¿Cómo? ¿La Priya no le respondió los mensajes? Tuvimos el problema de la cobertura y después está ocupada. ¡Lo siento! Ya nos íbamos y Alex y ya Alex y ya están en la otra punta. ¡Vamos! ¡Vamos, Dayana! ¡Me voy a decir Dayana! ¡No me voy a decir Debra! Se escribe con Prilla, pero siento que le dejo de escribir porque sabe que tenemos algo casi liyo. A veces por eso. Hace bastante que no nos hemos visto tú y yo te acompañaré. Tomó con Prilla, lo sé. Al lugar de ponerme celosa, yo digo ¿por qué no invitan? Pero creí que tenías que irte a casa para componer tus... Se ha girado y ha entregado una llave al chico que estaba detrás de él. Lo conozco, es el bajista de Cromson. Espérame en el piso, ahora voy. Tengo que hacer un desvío. ¡Ay, aunque está ocupado me va a acompañar! Te mostré los tres, exacto. Estás seguro. Te acompaño, así podremos hablar por el camino. Prilla ha sentido con la cabeza que una leve sonrisa se ha ido con los chicos. Ya lo sintió. Los tres iban delante de nuestro... delante de nuestro cantando. Están todos pero bien... Bien pedos. Alex y Morgan han cruzado el portal agarrados. Casi les han reído, Prilla nos ha hecho una señal con la mano antes de seguirles. Parecen divertidos y son bastante graciosos en el día a día. Oh, no te preocupes pero Prilla no es mi estilo. ¡Yo que no! No creo que sea su estilo. Y si no, inviten. Aquí tengo que ir con los demás. ¿Cómo? ¡Ni un besito! Así iba para cargarme las pilas. Llevaba esperándolo toda la semana. Quiero que siga conmigo pero sé que se va a ir. Gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer. He echado una mirada por el portal los demás ya estaban lejos y no había nada de más a nuestro alrededor. Me ha besado cuando insuraela lo que yo decía. Lo que yo decía aunque sea un besito. Hacer a los ojos durante el beso. Sus largos mechones de pelo me hacen cosquillas en la mejilla y me hacen sonreír. Cuando se ha apartado me he dado cuenta de que mi respiración estaba entrecortada. ¿No tienes miedo de que acabemos en el periódico de mañana? Sinceramente no. Mientras nos dejen tranquilos en el día a día me da igual. Pero entiendo que te suponga un problema. Podemos ser precaviosos en público. ¡Ay, qué lindo! Se está preocupando. Se está preocupando. Es que es el hombre de mi vida. No, estoy sorprendida. No pensaba que quisiera aceptar la situación. Hasta donde yo sé es mi vida y si alguien tiene algún problema con ello siempre puede venir a decírmelo. ¡Ah! Es el cáncer que yo conozco. ¿Qué? ¡Nada, nada! ¡Nadie dijo nada! Entiendo que puede ser difícil de aceptar. Que unos tipos que no saben nada de ti te expongan de esa manera sabiendo. Además que hay una probabilidad del 98% de que estén contando tonterías. Es fácil. Nuestro manager nos ha avisado y también quiero que tú estés al tanto. ¿Cómo? Bueno, me refiero que en el momento en el que empezamos a estar expuestos al mundo mediático las cosas no son fáciles. No son fáciles pero por ti lo haría, mi amor. Sobre todo en la actualidad con las redes sociales. No digo que vaya a ser así pero es una posibilidad. ¿Tienes miedo que no lo lleve bien? A un besito antes de irse. ¡Qué bonito! Sinceramente debías tomarte en serio lo que te digo. La fama puede tener un lado oculto bastante violento y la gente no se comporta siempre de la mejor manera. No te preocupes por mí. Yo estoy bien. Sí, claro que me preocupo. Me ha dado un escalofrío. No sé si es la brisa nocturna o si son las palabras de Cassie la que me provocan este efecto. Este le está diciendo que tenga cuidado porque es famoso y está... Me viene valiendo pito. Siento... Siento la brisa nocturna. Ninguno de los dos me deja indiferente. Tienes frío. Deberías irte. No sé cuándo volveré a verte. Eso es lo que me impide irme a dormir. Antes no se han interrumpido pero podríamos vernos tú y yo mañana por la noche en el cine. ¡Me estás invitando al cena! No, no estás soñando. Te avisará a la hora de la sesión. Ahora puedes irte a dormir. Sí puedo. Yo, sin embargo, no puedo antes de hacer esto. Su mano se ha realizado por mi espalda justo por encima y me ha besado la frente con dulzura. ¡Ay, qué bonito! Hasta mañana. ¡Qué bonito! Me he quedado con un momento desconcertado por su gesto. Un minuto de silencio para este entierro. Para el entierro que quiero que me deje. Un minuto de silencio. Además de haberme sorprendido. Siento un torbellido de ardiente en mi estómago. He acompañado de las ganas de quitarle toda la ropa. ¡Pinche su... ¡Cálmate! Me has sonreído y he desaparecido rápidamente por el callejón de Hannah Besold frente a la facultad. ¡Respira! ¡Puta madre! Debra me quitó. ¡Respira, Diana! ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes qué táctica? Emplear conmigo. La atropella. Ya sabe manejarme. Estoy agotado. Estás viejo. Tú y yo hemos salido de fiesta. Otras veces está mucho más tarde. Te prohíbo que digas eso. Cuando he cruzado la puerta todos han saltado un... Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? Y lo haremos. Buenas noches, Debra y Prilla. Lo leí, Debra. Quiero saber más. Has prometido que no le harías ninguna pregunta al respecto. ¿Que no? No, ya hay que dormir. Ya, que irnos a dormir, Alex. ¿Y tú por qué no haces nada? Pero la gente tiene que trabajar. Y es hora de irse de la cama. Adiós, Prilla. He visto a Prilla entrar a su cuarto. Le salgo con la mano y estará a la puerta. ¿La Yelen ya nunca está? ¿Dónde se ha ido la Yelen? Ya ni me acuerdo. Me he olvidado de poner a cargar ayer por la noche. Puta madre. Hola, lo siento. No quería despertarte. ¿Qué quieres? Ella y yo nos hablamos, pero tengo la impresión de que ha cambiado. ¿Qué quiere la pinche vieja esa? ¡Con Will Smith! Ay, se me olvida que su papá es Will Smith. ¿Qué tal? Bien, yo estaba en Londres con tu papá, ¿verdad? He encontrado un trabajo. ¿Cómo? ¿Un trabajo? No cantes victoria tan rápido. No es para después de los... No, es para después de los estudios. Ok. ¿Un trabajo dónde? En Altate Modern. ¿Y eso qué significa? ¿Están solo en el Museo de Arte Moderno más visitado del mundo? Del moma, del no mayor. No, hombre. Lo que nace es tener contactos, Will Smith. Ay, hija de tu putísima madre. No, pero si yo tuviera a mi papá como Will Smith. Si mi madre fuera calva. Lo que yo haría. Ay, che vieja. Yo solo sería una guía. Ah, pero no importa. Pues ves de cerca todo. O yo. No creo que afecte en nada. Es que ya me dejaron traumada gente desde el instituto desde la otra vez. Ya estoy traumadísima con las decisiones que pongo en corazón de melón. La verdad. Ahí voy a poner esta. Le bajo. Genia. Puta madre. Justo cuando le doy que aparte de gritarme no captas. Es que dije, pues es Yolen. Le puedo contar lo que sea. 75. Nos llevamos bien. Esta cara de verga no nos... Pero pienso conseguirla. Voy ascendiendo y terminar consiguiendo el trabajo de mis sueños. Pues bueno, Yolen. ¿Qué te digo? Creo que no tiene nada que ver con la suerte pero gracias a Dios. Sinceramente creo que esto no tiene nada que ver. Ya esto, ya lo dije. He pasado cuatro entrevistas dos de ellas hacen técnicas sobre mis conocimientos en arte moderno. Y para algunos era la segunda vez que hacía la entrevista. Momento Tripadowski. Así que realmente he conseguido ese trabajo. Oh, ya veo. Yolen ha colocado sus cosas y se ha sentado en su cama. Voy a leer porque no sé qué te decir. ¿Y tu madre está corriente en cuanto a tu futuro o trabajo o trabajo como guía? ¿Y tu madre está corriente en cuanto a tu futuro o trabajo como guía? No, no estoy segura de querer de querrar decirlo. Seguro que se burla de mí porque ser guía es una chorrada. Los comentarios de tipo no sé lo que quieres demostrar. Podrías... Ah, bueno, pues Yolen, ¿qué te digo? Así son las mamás calvas. Tal vez si le crece pelo se comporta mejor. Tal vez si le crece pelo pero la verdad me viene valiendo pito, ¿no? Entonces cuando yo le he hablado lo decía de manera agradable. Algo ha cambiado en ella. Uy, concentré que ando con el castig. Entonces se va a ir para atrás. He recibido un mensaje por la tarde. Mejor si le crece un pelito tendrá de mejor. A lo mejor. Esta noche a las 22 delante del cine ¿Te parece bien? Ay, me pregunto si me parece algo. Creo que es una buena hora para un domingo por la noche si estaremos tranquilos. Aún así a las 11 ¿Es a las 11 o qué? No, son las 10 A las 10 hay mucha gente en el cine. Hay mucha gente en el cine a las 10 ¿Sí, no? Pues yo he ido a las 10 bueno, he ido más cuando son estrenos tarde al cine pero si hay gente bueno, pero pues bueno el nene quiere ir A veces no dice Mari, ¿por qué te ríes así? Siento que siento que sabes cosas ¿por qué dices así? Voy a terminar perdiendo la paciencia pero He conseguido un momento cine con Castile es extraño tengo la sensación de que esto estoy viviendo no es real Cuando pienso en la declaración del sábado pasado fue tan intenso ¡Uh! Y no le has dicho que tuviste que soñaste que tuviste un trío con él y con Natariel se va para atrás le da algo que me deje escoger la película y que veamos Barbie Así es Así es No tengas miedo él te ama Ok Gente díganme que me voy a poner Nada mejor que una chaqueta de cuero y un pantalón de vinilo De vez en cuando me gusta ir de chica mala pero no estoy segura Barbie bien romanticón ¡Ay! Está súper padre Es que este vestido se me hace mucho para ir al cine ¿saben? Este está súper y mega ¡La chaqueta! ¡Oh! Sí Rubias Oye, ¿de veras? ¿Nos vio rubias o no? O no se dio cuenta porque era de noche si es cierto No se dio cuenta porque era de noche Elige el conjunto adecuado ¡Ah! El vestido es el de Ryan dice ¡Ah! ¡Sí! ¡Me gusta! Estoy lista Yo sí me iría así un domingo a las 11 con mi amado El de Nadal es uno pero bien culero Dice de residencia es que es con Castiel mi amor perra Esto es de broma estás muy guapa Está muy muy agradable ¿no? Pero porque no sabe que es con Castiel Gracias Hasta luego Bye bye Me da miedo que esa hija de puta me mata en la noche ¿Ruta Yelen? ¿Qué ruta Yelen? No digan mensadas He acelerado hasta el portal Tengo el corazón desbocado Díselo ¿Para qué arda de envidia? ¿Te imaginas? Nos mata en la noche Pinche clavada Nos deja pelonas como su mamá Y nos acabamos de pintar el cabello Tengo el corazón desbocado Ya estoy cerca He entrado en el cine ¡Nunca había venido aquí! ¡Yo tampoco! Solo es una cita es algo muy común Ojalá que vea que me pinte el cabello Eso es rubia ahora Durante unos segundos he mirado a mi alrededor para ver si había alguien conocido en la sala Casi no parece haber llegado todavía Me dejas plantado hijo de la chingada madre Y voy a llorar No me voy a enojar porque voy a llorar He esperado cinco minutos antes de verle a pasar la puerta Siento haberte hecho esperar ¡Ah! No te preocupes Ni me había dado cuenta ¡Ah! Castiel me ha sonreído y hemos ido juntos hacia la cola para comprar las entradas ¡Qué guapo Castiel! Está muy guapo ¿Se dan cuenta que Nathaniel usaba corbata en el instituto y ahora el que usa corbata es Castiel? ¿Pudiste componer anoche? ¿De verdad te interesa? ¡Claro que sí! ¡Hueón! Así me imagino la yo Hemos trabajado en una nueva canción ¡Qué guay! Estoy deseando escucharla Gente, tenía un pedazo de moco ¿Y qué tal si se veía ahí? Yo creo que no se veía Corazón decía que me picaba Por cierto ¿Qué película vamos a ver esta noche? Buena pregunta He tenido tiempo de comprobar que había una sesión pero por lo por lo visto los domingos por la noche hacen redifusiones ¿Por qué piensas tanto en Nat? ¡Porque mi corazón es muy grande Eugenia! ¿Cuándo vas a entender? Una que tiene un corazón noble Vale O sea que es una sorpresa Una de tantas ¿Cómo? Rentó ¿Se imaginan? Rentó la sala para mí ¡Ah! Ni vamos a ver la película vamos a coger ¿Has previsto algo más para esta noche? No, para esta noche no pero si esta cita sale bien espero poder hacerlo para otra noche Me costaría decir que no Concretamente he deslizado mi mano sobre la suya Pensé que un domingo por la noche habría menos gente Sí, yo también ¿Se ha puesto a acariciar el dorso de mi mano con su pulgar? ¿No consigo concentrarme en otra cosa? ¡Qué bonito! Cada una de sus caricias provoca en mí un escalofrío que va desde mi muñeca hasta mi hombro Me he acabado dando cuenta de que cada vez hay más miradas indiscretas observándonos En esta parte si sos ruta prilla ¿Un asombro y las acosan neta? Ay, no Me he acabado dando cuenta Es Jenny Lee Los cuchicheos se empiezan a notar ¡Puta madre! Es que mi novio es famoso Los diferentes grupos sobre todo los entre los adolescentes que se encuentran en el hall del cine Y no hubiera estado bien que él hubiera usado una gorra o algo mínimo para que no se notara tanto En realidad no me sorprende y supongo que voy a tener que acostumbrarme Por fin nos toca Hola, queremos dos entradas para la próxima película por favor Sí, son 20 por favor que pague él Que pague él Él es famoso por favor que pague él ¿Cómo vas así nomás? Yo hubiera ido si fuera una superestrella rockstar mundial hubiera ido con una así igual super chingón vestido pero hubiera ido con una gorrita incluso hasta con unos lentes sí se puede Me he dispuesto a sacar mi cartera No, esta noche quiero que me dejes imitarte Gracias, te lo recompensaré De otra forma Sucret, por favor ¡Compórtate! Castiel ha cogido la... Perdón Perdón Castiel ha cogido las entradas que le ha tenido la joven ¿Para qué película es? Por cierto Yo escogí la película Solo que eran entradas para el diario de Bridget Jones Gente Un clásico de la comida británica Gente, yo amo Yo amo la película de Bridget Jones Yo amo Yo no sé ustedes sé que son bien pinche criticonas pero yo amo la película de Bridget Jones Toda la trilogía no hombre me la he visto de piapa Joe conozco tu humor conozco también conozco el humor de ustedes Así que si no han visto el diario de Bridget Jones porque son tan jóvenes que un feto véanla Estoy segura que les va a gustar y si no les gusta pues ya me la minta en la madre Pero pues mínimo ahí está la recomendación Al ver las entradas no he podido aguantar la risa Muchas gracias Perdón mi curiosidad pero es usted el líder de Cromstor ¿No? Castiel ¿Verdad? Sos una ansiada No, ustedes no sé no tienen cultura porque ese es un clásico británico como dijo el juego Yo vi el resumen de te lo resumo así nomás Yo me río hasta con The Office Yo no he visto The Office si no lo he visto ¿Es usted el líder de Cromstor o no? Castiel ¿Verdad? Castiel limitado limitado a sentir con la cabeza Puta madre Quería decirle que su primer video que es sencillamente genial No puedo dejar de verlo estoy deseando conocer la fecha de su próximo concierto Ok Bueno Muchas gracias Las fechas de nuestros próximos conciertos serán publicadas muy pronto El de atrás ¿Para cuándo mis boletos? El de atrás viendo que le hacen Estupendo Allí están hecho No quiero robarle mucho tiempo pero le importa si nos hacemos una foto juntos Y te da risa en los momentos incómodos y en los momentos tan estúpidos que dan risa puedes verlo Pinche vieja debe de ver a Castiel es solo mío Nada de fotos zorras Cami te alteraste ya nunca es violenta ¿Eh? Esta morra le sacó lo violenta Sí, claro me apartó un poco me sentía algo incómoda con la situación La joven ha sacado su teléfono y ha hecho una selfie y yo así y yo la selfie y yo así Mil gracias no les quito más tiempo que disfruten la película Gracias Buenas noches Bueno, pues ya ¿Qué? Me toca compartir Ay, Dios mío me salí del cine Ay, perdón Castiel es que me salí me salí del cine La sala está casi vacía Nos hemos instalado y no he podido evitar contenerme De nuevo la risa de mirar las entradas Estoy en mis días y me altero dice Totalmente justificado Entonces vamos a ver Bridget Jones ¿Eh? Castiel ¿La voz me criticas la pinche película de Bridget Jones? Y te juro que te beso No, pero espero que te guste Castiel Tengo miedo que critiquen una de mis películas favoritas Bridget Jones Si hubieran dicho que un día vería esa película contigo no me lo habría creído Si lo hubiera sabido habría elegido otra velada completamente diferente ¡Ya verás cómo nos divertimos Castiel No juzgues No juzgues Castiel se acogen en el cine Ni vamos a verla ¿Para qué me hago pendeja? Yo pensando Ay, mira Castiel y él La rodilla La rodilla Yo No, la rodilla de nuevo dice Castiel se acercaba a mi cuello y me ha morido el lóbulo Dios mío O si no también pude encontrar algo que hacer durante la película Un flash nos ha cegado ¿Cómo? ¿Cómo? Por completo durante un segundo casi se levantó al momento No, mamen No digan estupideces Un tío sentado dos filas delante de nosotros nos miraba con su cámara de fotos en la mano Borré esa foto inmediatamente Yo solamente quería ver perdí a John y que me tocaron la rodilla El tío se ha quedado de pie con su cara en la mano mirando a Castiel sin decir nada ¡Puta madre! ¡Me lleva a la verga! ¡Se está quedando conmigo! Castiel ha saltado encima de los asientos que le separan del fotógrafo para intentar atraparlo Castiel Ahora va a tener fotos de Castiel en los asientos ¡Pero es su último aprovechado para salir corriendo! Castiel ha vuelto hacia mí y parece furioso ¡Vámonos de aquí! ¡Pero tenemos nuestras entradas! ¡Sí! ¡Seguro que estaremos mejor a otro lado! ¡Si él nos ha visto puedes estar segura que habrá más esperándonos a la salida! No, y van a llegar los fans, ¿sabes? O sea Te van a afundar en Twitter ¡Espérate! ¡El Castiel en Twitter! Todo colgado ahí en los asientos y yo así ¡Puta madre! Toda la sala nos mira fijamente sin decir nada ¡Vámonos! Antes de que pierda el control ¡Vámonos! 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 ¡Britia Jones! ¡Te veré en la siguiente parte! ¡Dios mío! ¡Britia Jones era una película clásica de británica! ¡Puto paparazzi de mierda! Dice Por eso los famosos tan hartos que los fotografié en todo el tiempo pues sí Vamos a ver una película en mi casa y estaríamos mejor ¡Ay! Yo no sé si vamos a ver la película Castiel me ha cogido de la mano y me ha llevado ¿Qué haces? ¿Qué? Sin palomitas no hay peli he vuelto a la taquilla y he comprado el formato más grande de palomitas antes de venir hacia mí corriendo ¡Vamos! ¡Cobamos! ¡Cobámonos! ¡Vamos! Corramos hacia la calle hacia tu casa te digo hemos cruzado el parque a paso ligero bien emputado pero con palmi pinche papá que se ha ruido la acogida en el cine pero la casa va a estar mejor le vamos a decir espera esa es mi rodilla Castiel mira de vez en cuando hacia atrás bueno pues Castiel me ha cogido en sus brazos dice un hombre que se preocupa por comida todo divino tan divino lo siento te prometo que las demás citas no serán así como en tu piso en tu compañía delante de una buena película mientras comemos palomitas estás de broma me encantaría que todas nuestras citas fueran así ay a mí sí me encantan las citas sí a mí sí a mí sí entonces no estás decepcionada decepcionada en tu compañía me extrañaría me ha acercado él y nos hemos besado con tenor antes de dejar nuestras cosas sentarnos en el sofá la buena tía es que me salvo de Billy Jones que no que es una buena película mira hasta lastimé el pinche micrófono pobrecito es una buena película Castiel por Dios no le diste la oportunidad pero bueno y que tenemos de cambio en la cuerda floja la conoces ni de verga no conozco esa película de mierda es cierto realmente no la conozco es sobre la vida de Johnny Cash el cantante que triunfó tanto como Elvis Presley en los Estados Unidos bueno pues ya que ya ni modo Castiel ha disminuido la luminosidad y me ha cogido entre sus brazos con palomitas colocada entre los dos todas las contraventadas están cerradas así que al menos aquí no podrán pillarnos por sorpresa no ya no censuren ay que bonito Castiel hoy quiero que seas mi ginecólogo y metas todo que tierno dice que a mí anda desatada oye anda un poquito o se ve que está en sus días ay que bonito yo sé que no no es picarona la imagen pero me gusta porque porque las palomitas parece que tienen chicle que pedo con las palomitas yo me veo bien perra eh al lado de él me veo bien perra tremendo culazo no hombre que sí ando con todo con razón a cada rato quiere por cierto gracias por la invitación la dejé la dejé grande ¿verdad? por cierto gracias por la invitación no me importaría que todos los domingos por la noche fueran como este hecho terminé el capítulo qué bonito capítulo fue hoy qué bonito fue el capítulo fue muy bonito gente fue muy bonito ay con la brilla pero ¿por qué tan lejos? acérquense más un poquito más de acercamiento bebé con la brilla también fui con la chaqueta wow yo quería ñiqui ñiqui pero acepto esto ay pero a mí me encanta era el serie ¿por qué con el hyun pasamos de contrabando cosas? por Dios hyun ¿por qué? ¿por qué tenemos contrabando aquí? el hyun para que no gastemos tanto que no gastemos tanto hay que meter unas hay que meter unas enchiladas hyun traga bien dice ay la de ryan ¿por qué voy en vestido al cine? su puta madre hyun fácil mete un pollo el kfc dice pero what está muy bonita la de estos están enterados por qué va de gala al cine pues es que cada quien cada quien su su elegancia es que se le veían malas tetas con ese y pues obviamente ¿por qué con Nathaniel estoy preocupada? porque en todas las biches fotos de Nathaniel que sale el azul sale preocupada el contesto es que fueron al cine de Nathaniel le llega un mensaje de un tal de Arturo diciendo que si no llegan 5 minutos lo sacan del proyecto o sea lo matan se tiene que ir a la mitad de la cita me estás diciendo que mientras yo estaba con Castiel en su casa a él lo estaban amenazando de que lo iban a matar en su casa por dios dios mío pobre Nat dice mientras tanto yo de chill aquí con la locura y con casi el chill con Castiel ay no quieres otra palomita me pasa la palomita por favor que la que la que me afloja conoces la que la que te afloja jaja